En el segundo acto tenemos una escena en el exterior, en una plaza donde está ubicado el café Mumus, donde los amigos artistas irán a festejar la Nochebuena. En la primera parte del acto vemos una feria navideña donde se buscan y se compran algunos regalos y luego los amigos pasan a cenar dentro del café donde Rodolfo presenta a sus compañeros a Mimi. Luego llega Museta, la ex amante de Marcelo, acompañada de un acaudalado anciano. En su área Museta coquetea de forma tal que sigue enardeciendo los celos del pintor y finalmente se queja de unos zapatos muy apretados y envía a su anciano acompañante al sindoro a que le compre un nuevo par de zapatos. Aprovechando la ausencia del anciano, Museta se reconcilia con Marcelo y todos juntos comparten la cena navideña. Luego de haber disfrutado se retiran antes del regreso de Alcindoro a quien le dejan toda la cuenta para pagar. El acto culmina con un coro de niños y el coro general que festeja la Nochebuena Parisina. El acto culmina con un coro general que festeja la Nochebuena Parisina. El acto culmina con un coro general que festeja la Nochebuena Parisina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!